hola aventureros buenos días hoy el día se ha levantado de aquella manera llueve de nuevo no perder la costumbre de esta preciosa isla voy a hacer una cosa que no había hecho y es enseñaros un poquito el entorno del apartamento donde estoy alojada bueno aquí detrás mío veis el pequeño edificio de apartamentos se llama casa luis mar y aquí tenemos unas escaleras y una rampita para poder acceder concretamente el apartamento a es el mío y aquí tenemos los demás y tenemos el b son cuatro apartamentos en total está rodeada de árboles frutales aquí abajo vive la familia propietaria de este edificio por aquí hay un montón más de árboles y de cultivos sobre todo aguacates es lo que más hay y por este pequeño caminito que creo que me voy a mojar si paso porque tiene ahora mismo puesto el riego automático bueno por aquí se accedería a la parte trasera que es donde hay una pequeña piscina de vuelta el coche ahora sí subimos y empezamos aventureros me encuentro junto al centro de visitantes del parque nacional de la caldera de taburiente este centro alberga la formación del parque y bueno es que nada más llegar aquí fijaos lo que tengo enfrente junto al centro de visitantes podemos observar un pequeño jardín botánico que nos muestra especies tanto endémicas como no endémicas de la isla y bueno que está en un entorno fantástico como veis este pequeño jardín rodea el centro de visitantes del parque nacional de la caldera de taburiente al cual tengo que encontrar la manera de acceder no sé dónde está la puerta voy a ver bueno pues estoy dentro del centro de visitantes del parque de la caldera de taburiente por aquí se accede a una sala que creo que es donde se proyecta el audiovisual hay un audiovisual informativo ahí tenemos unas pantallas donde creo que también se puede consultar la información y aquí hay una sala de exposición y vamos a echarle un vistazo a ver aprovechando que tengo aquí este mapa satélite de la palma os voy a mostrar un poquito las zonas donde he estado hasta ahora santa cruz la capital se encuentra aquí el aeropuerto está aquí no sé si lo podéis ver la villa de mazo que es donde yo me encuentro alojada está aproximadamente por aquí si vamos hacia el norte a esta altura más o menos no un poquito más arriba tenemos san andrés y sauces donde estuvimos ayer por aquí está el paso que es donde nos encontramos ahora más hacia el sur aquí estaría fue en caliente que es donde estuvimos el segundo día te encuentras en la isla con mayores desniveles del mundo para comprobarlos lo tienes que observar los perfiles topográficos de dos recorridos a lo largo de la isla uno de los cuales bordea las cumbres de la caldera y el otro la recorre de noroeste a sureste y de este a oeste o de oeste a este son los dos gr de los que os había hablado este panel nos habla de los materiales volcánicos aquí abajo estaría el magma al subir formaría la nube eructiva y expulsaría los piroplastos y de aquí de la nube bajaría la lluvia piroplástica y de la lava surgida se forma la colada aquí tenemos una lista de las principales erupciones volcánicas que han tenido lugar con el nombre de cada una de las de las bocas eructivas la gran erupción del san antonio del 1677 por ejemplo y la del teneguilla de 1961 nos falta la de 2021 obviamente pero no está actualizado el panel aún la verdad es que la exposición está muy bien montada aquí tenemos nos habla de los ecosistemas del parque flora y fauna aquí hay unas pantallas a ver hay mucha información bueno ya veis que nos podríamos pasar aquí bastante rato leyendo toda la información una cosa que me llama la atención aquí es una fantástica maqueta de toda la isla y aquí sí que podemos ver el relieve tal cual aquí estaría el volcán teneguilla el volcán de san antonio más volcanes el charco san martín el taulla el champán mirad eso de aquí es el refugio del pilar por aquí va uno de los GRs es el que llega de norte a sur aquí estamos nosotros centro de visitantes y fijaos esto es la caldera es increíble la orografía es espectacular visto así todo junto aquí tenemos el pico vejenado es uno de los más altos también la cumbrecita otro de ellos y como no como no el roque de los muchachos con el observatorio astrofísico este es el punto más alto de la isla de la palma 2.426 metros si os lo enseño así lo vais a ver enseguida tranquilamente seis meses seguidos viendo pueblos y haciendo excursiones bueno chicos pues salgo del centro de visitantes he estado he estado en recepción hablando con una chica que me ha explicado un poquito el tema de los senderos me ha dado un folletito con los senderos del parque nacional y justo me ha recomendado por tiempo y por extensión por longitud de itinerario el que me recomendaron los señores senderistas que encontré el otro día pero en una versión un poquito más reducida que se puede hacer en unas tres horas aproximadamente entonces no sé si hoy me va a dar tiempo pero es una ruta que probablemente haga os recomiendo vivamente si venís aquí entrar al centro de visitantes y hablar con el personal de información porque he encontrado dos chicas súper amables así que ya lo sabéis hace una ventolera hoy no os lo he dicho y aunque aquí no está tan nublado la temperatura es muy fresca y no 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 una va improvisando. Me ha ocurrido que podía venir a ver este pueblo. Este pueblo es la villa de Tazacorte. La villa de Tazacorte es una pequeña población que se compone de villa y puerto, es decir, tiene la parte de pueblo y la parte de playa. Están separadas. Creo que debe haber un kilómetro o así de separación. Ahora mismo me encuentro en la villa. Es otro municipio rico en, adivinad, plataneras, sí. Estamos aquí junto a unas plantaciones magníficas. Mirad qué racimos de plátanos. No sé si alguna vez habéis visto cómo es el racimo de plátanos. Voy a enseñar aquí queda más la luz. Y por aquí corren un montón, montón de lagartos. Que yo sé de alguno al que no le haría mucha gracia estar paseando por aquí. Guiño, guiño. Y bueno, me he metido por aquí. Yo no sé si esto es una propiedad privada o qué. Me voy a salir por donde pueda. Por aquí no. Por allí tampoco. Vale, vuelvo para atrás. Bueno, voy a acercarme hasta la plaza principal, la iglesia. Voy a sacar unas imágenes. Me apetecía venir a Tazacorte porque es un pueblo conocido. Es más conocido el puerto por su extensa playa y por sus restaurantes con excelente pescado. Que no sé si voy a probar. Pero bueno, como ya sabéis que una va improvisando, nunca se sabe aquí con la aventurera lo que puede pasar. Y nada, lo dicho, voy a ver Tazacorte. Otra cosa que quizás, que quizás, perdón. Ah, mira. Si me cuidas, viviré mucho más. El arte da vida, Tazacorte te recibe. Muy bien. Lo que iba a decir es que otra cosa que quizás os haya llamado la atención es que cómo ha cambiado el clima desde que he pasado de este a oeste. Aquí hace un calor y un sol. Que esto ya se empieza a parecer más al turismo de sol y playa. Pero bueno, bien. Vamos equipados aquí con todo lo que haga falta. Gorra, gafas de sol, crema solar. La consabida placita Kuki. Con su puente y sus árboles. Se llama la plaza de Simón Guadalupe. Y es un rinconcito bastante mono. Aquí hay una pérgola llena de enredaderas. Enredaderas aquí. Ah, por cierto, aquello de allí es una residencia de ancianos. Por eso estaba el señor allí en la silla de ruedas tomando el fresco y fumándose un pitillo que la chica, la cuidadora, le acaba de meter la bronca. Bueno, en fin. A ver, ¿esto qué es? Lagarto, lagarto, lagarto. Míralo. Míralo como quiere subir y no puede. Uy, qué susto. Me ha pegado. Menos mal que no era Ricardo el que estaba aquí. Porque se muere aquí mismo debajo del arco. Bueno, nada, aquí hay como un pasadizo que probablemente llevará a una casa particular o a un campo de plataneras. Así es que aquí todo es así. Y volvemos a tener estas típicas fachadas. Puertas de madera y pintura de colores. Y aquí hay un pasadizo. A ver, a ver. Esa iglesia. Yo decía, no voy a subir, no voy a subir porque hace mucho calor. Me estoy asando. Pero estoy viendo la puerta abierta. Entonces, cambio de idea. Aquí hay una especie de pérgola, pero construida de obra. Con un montón de flores encima. Bugambilias de todos los colores. Aquí está el personal. Tomando el fresco. Qué bien. Voy a entrar a la iglesia. Voy a ver qué hay por aquí detrás. Esta es la iglesia de San Miguel. En este paseo principal tenemos una serie de terracitas y restaurantes. Hay algunas cosas cerradas. Yo sé que por aquí está el Museo del Plátano. Creo que debe ser aquello. Voy a acabar de bajar por esta calle a ver qué hay. Picos. Hace mucho calor. Yo que me he levantado viendo llover y la cosa no parecía que no parecía. Y resulta que ahora estoy pasando un calor del demonio. Qué bien me vendría un platanito ahora, ¿eh? Un poco de potasio y azúcar. Vale, chicos. Efectivamente, el Museo del Plátano está por ahí. Lo que yo decía. Saque el edificio amarillo que se ve al fondo. Y no parece que esté abierto tampoco, ¿eh? La verdad es que para pasearse por los sitios, este sol de justicia y esta temperatura de 20 y pico grados no es lo mejor. Bueno, yo aún no había utilizado el aire acondicionado del coche, pero creo que ya va tocando. Estoy sudando mogollón. También es verdad que son laguna del mediodía y que, como os he dicho aquí, cae un sol de justicia. Así que vamos a ponernos en marcha. Vamos a buscar un sitio para comer y luego seguimos. Estoy en un restaurante que se llama El Balcón de Taburiente y ya podéis ver por qué, ¿no? La verdad es que vistas privilegiadas, ¿eh? Tengo mucha hambre y me da la sensación de que la comida va a tardar un poco. Pero bueno, disfrutaré de las vistas mientras. Bueno, chicos, estoy subiendo hacia el aparcamiento Pista de Valencia que se encuentra en el parque natural de la caldera de Taburiente. Y es desde donde parte la ruta que quiero hacer. Y bueno, ya habéis visto... ¿Por qué pista voy? Voy a 10 por hora, ¿eh? O sea, no os creáis que estoy aquí arriesgando la vida con la cámara en la mano. Aparte de es que no hay nadie. Pero bueno, de todos modos... Continúa por LP302 durante un kilómetro y medio. Sí, señora. De todos modos... Voy a... Voy a apagar la cámara porque nunca se sabe. Bueno, chicos, como podéis ver, esto es un paraje un poquito solitario. No hay nadie. Bueno, cabe decir que yo me he parado aquí y el parking está a unos metros, el parking, digamos, oficial. Pero yo no me podía meter con el coche por la pista que indicaba. Entonces, a partir de aquí ya veis cómo es el camino. Es una pista muy pedregosa. Yo por aquí no puedo meterme. Aquí tenemos un cartel donde nos informan del número de teléfono de los taxis de la ciudad del Paso. Te suben hasta los parkings o hasta los inicios de pista. O te bajan. Hay que reservarlo con alteración. Y bueno, es otra forma de llegar hasta estos puntos que están un poquito perdidos. Voy a dar un pequeño paseo. Quiero... Quiero ver un poco la zona. Simplemente. No tengo, digamos, objetivo de completar ninguna ruta. Y a ver qué tal. Sigue haciendo bastante viento. Y es fresquito. Es fresquito. Me he tenido que poner la chaqueta y llevo otra por si acaso. Y bueno, me voy a entrar por el caminito y veremos a ver qué encontramos. Os voy contando. Bueno, calle Valencia número 8. O sea, yo no sé. ¿A esto se le puede llamar calle? Es decir... Bueno... Esto es muy bonito. Es un pinar inmenso. Y... No hay ni un alma. Vale, ¿os acordáis de la calle Valencia número 8, no? Pues ahora lo entiendo. Sorprendentemente... Aquí, en medio de la nada... Hay una casa. Número 8. Cita mágica. Debe ser una casa rural. Pero no lo sé. Increíble. ¿A dónde llega la gente? Para irse de... De retiro. Pues todo el aire que hacía ahí abajo donde he estacionado... Aquí nada de nada. Ahora mismo me sobra toda la ropa. De hecho, esto está muy seco. Mirad. No sé si se aprecia, pero... La pinaza cubre todo el camino. Y está sequísima. Y es todo así. Con lo cual... Yo no sé hasta qué punto voy a llegar. Estoy un poco cansada. Porque... Antes he pasado mucho calor y... He dado muchas vueltas en coche también porque... Que me he perdido un par de veces. Pues eso. Que no sé si voy a andar mucho. Pero nada. Esto sigue... Sigue así. Ya lo veis. Eso sí. Los pinos... Son majestuosos. Una de las cosas que... Me han sorprendido... Cuando he estado en el centro de visitantes... De la caldera... Ha sido... Que la chica me ha dicho... Que... Evitara los parkings del parque... A ciertas horas. Y estas horas... Eran de 11 a 14. O sea, desde las 11 hasta las 2. Y le digo yo por qué. Y me dice... Y me dice... Porque a esa hora... Es cuando hay más afluencia de gente. Digo... Pero a ver... La gente que viene a hacer senderismo... No madruga... Y me dice... No dice... Se ha reído. Me dice... No dice... Todo el mundo me viene con excusas. Que si... El coche... No sé qué... Que si no encontrábamos el camino... Que si se me ha hecho tarde... Porque no sé qué... Y me explicaba esto riéndose. O sea... Que a ver... Yo no soy madrugadora. Eso creo que ya lo he dicho alguna vez aquí en el canal. Y todos los que me conocen lo saben. Me ha sorprendido el dato. Porque... Yo a veces... Bueno, pues siento que soy un poco rara. No porque... Me gusta por ejemplo más... Aprovechar las tardes... Para... Para las caminatas. Sobre todo en verano. Cuando hace buen tiempo. Que las mañanas... Y además es que no me gusta madrugar. Sinceramente. Pero parece ser... Que no soy tan rara. Y que no soy la única. Así que bueno... Ya lo sabéis. Si venís al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente... Evitad... Venir... O sea... Llegar a los parkings... De 11 a 2. Porque están... Llenos de gente. Bueno chicos. Hay varias cosas... Que me impelen... Me encanta esa palabra. Que me impelen... A dejar esta ruta. La primera... El calor. Hace un calor de mil demonios. Y está todo muy seco. Lo segundo... Es el cansancio que llevo en lo alto. La verdad es que... Después de toda la paliza de coche... Que me he pegado hoy... Y tal... También hay que decir que... Esta noche no dormí muy bien. Y tengo un ligero dolor de cabeza... Que está ahí... Run, 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 run. Luego... Que parece ser... Que el camino... Es todo así. Pendiente, pendiente, pendiente... Pino, pino, pino... Y obviamente... Si sigo caminando... Pues... Encontraré algo interesante. Eso seguro. De hecho... Bueno... Por aquí se llega al... Al mirador... Al famoso mirador de la cumbrecita. Que es uno de los... Más conocidos de la isla. Que está... A una altitud considerable. Ahora no recuerdo exactamente cuánto. Pero está... Está alto. Y... Podría llegar también hasta el Pico Vejerado. Que es otro de los... Puntos... Más populares. Pero... Ya os digo... No me veo con ánimos. Hay días... Y días. Hoy no era el día. Desde luego. Así que... La ruta la voy a dejar... De lado. No sé si me dará tiempo de hacerla otro día. Pero... Pero bueno... En cualquier caso... Si no es esta... Será otra. Y si no... Pues... Veremos otras cosas. Ya os he dicho... Que la palma tiene tanto para ver. Que es interminable. Y que... Bueno... Pues... Si venís... Obviamente... Os vais a... Os vais a dejar cosas por ver. Entonces... Bueno... No me... No me resulta... En parte sí... Me resulta frustrante... No poder continuar. Pero me pesa más... Todo lo que ya he dicho. Así que... Bueno... Voy a volver a bajar. Si de camino... A casa... Encuentro algo... Interesante... Que hacer... No dudéis... Que lo grabaré. Pero... Por hoy... Me vais a perdonar... Servidora... Necesita... Un pequeño descanso. Fijaos allí... Al fondo... Como baja la bruma. Mirad... Mirad... Va a una velocidad... Eh... De vértigo, eh... Claro... Yo no sé si en cámara... Se va a apreciar lo suficiente... Pero yo lo estoy viendo... Que baja súper rápido. La verdad es que el lugar es precioso. Eh... El hecho de ir sola... También influye bastante... En... En el tema de abortar... Ruta... Porque... Claro... Tienes un apoyo... En el... En el otro... O en los otros... Eh... Pues si en un momento te sientes... Desfallecer... O necesitas algo... Pero... En este caso... Voy yo sola... Y además... Eh... Es que no hay nadie en los alrededores. Entonces... Eh... También es un tema... Eh... De... De pura... De puro sentido común. Eh... Los senderistas del otro día... Me... Me recomendaron esta ruta. Eh... Ellos habían subido hasta el pico Vejarado. O Vejerado... Vejerado... Y... Y me dijeron... ¿Te gustará mucho? Y sí... Estoy segura de que me habría gustado mucho. Eh... Desde el mirador de la cumbrecita... Eh... Se puede ver... Se puede ver entera la... La... La caldera. Y claro... Eso tiene que ser impagable. Pero bueno... Mmm... Ya os digo... Eh... Parece que estoy aquí justificándome... Ante el público. Pero no... Me estoy justificando ante mí misma. Porque soy muy cabezona... Y... Y... Y a veces... Pues me toca la moral no... No poder seguir. Pero no puedo seguir. Eh... Eso... ¿Os imagináis que ahora me pongo a llorar? Sería un show. Eh... Pues nada... Eh... Tengo que ir mirando al suelo... Porque esta pinaza tan seca... Resbala un poco. Eh... Chicos... Seguimos en la palma. Todavía no me voy. Os voy a estar dando la paliza... Más días. Este pino... Que es el pino canario... Eh... Pues tiene unas hojas... Completamente distintas... A las que... A las de los pinos que estamos acostumbrados a ver en la península. Son muy largas... Las agujas... Son muy muy largas... Muy finas... Y... Y... Sí... Lo que quería decir es que se abren así un poco, ¿no? Como en forma de palmera. La verdad es que son muy bonitos. Estaba pensando... Que... Este... Sería un buen sitio para echarse una siesta. No digo en pruma... Me lo estaba planteando seriamente. Yo no sé si veis mi cara, pero... Es que necesito una siesta. Solo por Gas. No creo en pruma... Sol. No. Lessie dejen. Gracias.